Buenos días y bienvenido, seas videovidente o audioscuche o estés ahora mismo en directo a través de Ustream en el canal Mundo Humano TV a esta nueva edición de los titulares de hoy, lunes 19 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intedeses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o como mínimo no de esta forma. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Vamos. Da a la luz en el trabajo y denuncia a su jefe por no querer darle la baja de maternidad. Da igual que sea una empleada comprometida, da igual que se dedique más de 80 horas semanales a trabajar, da igual que esté embarazada si hace falta que tenga al bebé mientras cumple sus funciones. Algo así debió pensar el jefe de Tada Kim Ki Tan ya que todas sus peticiones para tomar la baja por maternidad cayendo en el saco roto. ¿Habéis leído la historia del siglo XIX, principios del siglo XX, como las mujeres en los telades tenían los niños y continuaban trabajando? ¿Quién dice que habíamos avanzado algo? Pues esto es un hecho de ahora, pleno siglo XXI oficial occidental, para que veamos la situación en la que estamos. Claro que seguramente, bueno, está claro que la mayoría la vemos, ¿no?, día a día en la calle. Madea Blanca. Sanitarios del norte de Madrid cortan el paseo de la Castellana. Ayer, sanitarios del norte de Madrid cortan el paseo de la Castellana por la noche para protestar, pues eso, por el estado de la sanidad en esa comunidad de las Españas. Cada día hay, podría decir que centenares de manifestaciones en todas partes. También, miles de personas piden en Bilbao que no haya ni un desahucio más. Miles de personas se han concentrado en ayer en Bilbao para protestar contra los desahucios y exigir el derecho a una vivienda digna en una marcha convocada y apoyada por novedosas organizaciones sociales y sindicales. La gran marcha se inició a las 17.30 por el centro de la capital Vizcaína tras una pancata a la que se leía ni desahucios ni recortes sociales. Convocada por los sindicatos, se las la BSK, EILAS, N, GIDU, CGT, CNT, junto a medio centenar de organizaciones locales. Sabéis, yo durante un tiempo estuve trabajando en el otro lado, sí, en una asociación de comerciantes, en una zona céntrica de Barcelona, por donde pasaban cada día o cada poco tiempo las manifestaciones y entonces el presidente de la asociación se iba a la ventana y decía oye, oye, ¿a quién toca? y todos nos poníamos en la ventana a mirar las manifestaciones como si fueran un espectáculo. Aparte de eso, resbala absolutamente. Bueno, pues esa es la realidad desde el otro lado, para que la sepamos. Pues otro tipo de protesta, hombre, un poco de imaginación, bolsas de basura en las sucursales, la última protesta contra los bancos. Mientras el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que en lo posible no saquen residuos a la vía publicada ante los tres días de huelga de recogida de basura, a ayudar a la huelga de recogida de basuras, algunos ciudadanos han optado por depositar bolsas de basura a la puerta de bancos. La iniciativa es trending topic en Twitter con el hashtag tu basura al banco. De momento al banco y luego, pues eso, cogemos la basura y se lo tiramos también a los políticos oficiales porque al fin y al cabo, la mierda que vaya con la mierda. Hablando de más mierda, Bankia, 27 consejeros de PP, PSOE, Izquierda Unida, Comisiones Obreras y UGT, Partido Popular, Partido Socialista Obrera Español, Izquierda Unida, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores sin cualificación se pusieron sueldos millonarios. El saqueo de Bankia no paga de arrojar sorpresas mientras el juez Andréu sigue tomando declaración a sus responsables. Aunque por el momento nadie ha sido ni siquiera multado ni mucho menos ha ido a prisión. La Unión Europea ha recomendado que el banco deje de cotizar en bolsa, pero los consejeros del PP, PSOE y UCCOO, UGT, aún no han devuelto ni un solo euro de sus ostentosos sueldos que oscilaban entre los 200.000 y 500.000 euros anuales. Bien, por supuesto, sí, estás dentro del sistema, no mancha. Y bueno, pues aquí hay que continuar apretando los tornillos hasta que esta gente reciba lo que se merece, que no se dan 200.000 y 500.000 euros anuales. Por el otro lado, la policía que padece sus miembros están ahora mismo en una especie de dicotomía de estas de personalidad doble. Policía nos obligan a hacer identificaciones masivas e indiscriminadas. Comunicado leído por Alfredo Perdiguero, secretario general del sindicato policial SIPE. Nos obligan a hacer identificaciones masivas e indiscriminadas. Hay exigencias a los compañeros para que hagan determinado número de identificaciones y eso es ilegal y además es un grave riesgo. ¿Saben ustedes lo que significa la desobediencia? No me vengan ahora con que perderán el trabajo y no tendrán dinero para pagar la comida y el colegio a sus hijos, ¿vale? Primero tienen que fijarse su responsabilidad ante los ciudadanos porque se supone que la policía está al servicio de los ciudadanos y cuando se les encomienda unas órdenes que van en contra de la propia ley, como acaba de decir, esta es ilegal y además un riesgo de este tipo, ustedes lo que tienen que hacer es plantarse y negarse y apretar desde dentro hasta que los responsables de estas órdenes dimitan o los echemos. Eso es lo que hay que hacer. No vale nada joder la vida a los ciudadanos con los prodisturbios y dando palos e identificaciones que luego les envían multas y molestias y luego quejarte de que te obligan. No. Como servidor público y policía tienes una responsabilidad y es con los ciudadanos y en este momento tienes que tomar partido por la legalidad. Hablando de la gente que les envía órdenes. Felipe Puig recibió 250.000 euros del Palau según la policía. La unidad de delincuencia económica detallada en su informe que se han encontrado anotaciones de pagos AFP. La policía judicial asegura en su borrador que las iniciales corresponden a Felipe Puig ya que figura la dirección del domicilio particular del político catalán. Es una información en la edición empresa del día de hoy el mundo. Desde Convergencia y Unión se están quejando de que están atacando a Convergencia y Unión con estas informaciones precisamente desde el mundo y que el mundo está utilizándolas para destruir al gobierno catalán que pretende la independencia. Yo no digo que no. Pero también si estas informaciones son ciertas, vale que es oportunismo, pero son ciertas. Y eso no le quita el hecho de que hayan ocurrido. Así que los señores de Convergencia y Unión en todos los años que aparentemente, supuestamente, han estado robando con la trama del Palau, tenían que haberlo pensado antes de robar del edadio público. Y si tienen ese dinero en Luxemburgo y en Suiza, también robado del tesoro público, tendrían que haberlo pensado antes. Así que la mierda a veces explota. ¿Qué no explota cuando te gusta? Te fastidias. Seguimos con regalos de dinero público. La Comunidad de Madrid regala 25 millones de euros a colegios ultracatólicos que segregan niños y niñas. Sí, por supuesto, es un titular sesgado, por supuesto. En total son 11 los centros existentes en la Comunidad de Madrid que aplican educación diferenciada por sexo. Nueve están gestionados por el Opus Dei, la obra de Dios. Los Tilos, los Solmos, Retamal, las Tablas Valverde, Albodada, Senada, Fuinyana, Ambel y Tajamar. Y otros dos por comunión y liberación. Centro Juan Pablo II y Segregación y Devoción Mariana. Centro Monte Tarbor. La verdad es que estos nombres dan miedo. Bueno, pues aquí sabemos que existe dinero para los amiguitos. Y como los amiguitos son esta gente, pues, ala, a financiar la segregación sexual. Ayer hablaba que yo estoy a favor de que los hombres y las mujeres compartan los equipos deportivos. Y, por supuesto, tenemos que estar mezclados. Porque eso es lo natural en la naturaleza. La gente está mezclada, no importa su sexo, color y estas cosas. Y todo este tipo de gentufa, porque lo es, que se dedica a programar a los niños en la intransigencia, debería no poder tener acceso a enseñar a los niños. Sencillamente, es que tendría que ser de sentido común. Pero, bueno, claro, mi sentido común es un poco raro, ¿no? Quizás el sentido común es el menos común de los sentidos, como dicen. Mientras se regala dinero a los ultracatólicos, los políticos se lo llenan con banquias y dinero público de tramas en Suiza y estas cosas, 34.775 autónomos menos en España en los 10 primeros meses de 2012. En los 10 primeros meses de 2012 se han perdido un total de 34.775 trabajadores por cuenta propia, según ha informado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Sabemos que los autónomos son los que de verdad crean empleo en un lugar. Y precisamente esos son los que han sido atacados para que dejen de hacerlo. Bueno, la trama contra la población está clarísima, solo cada día recibimos más ejemplos. Ya no hay ningún riesgo de equivocarse y esto es lo que está ocurriendo. Así que tenemos que poner las medidas para defendernos y contraatacar. De una manera inteligente, por supuesto, porque ellos dominan la violencia. Ahí perderíamos. Vamos a los lugares donde abiertamente dicen que son dictadores. Birmania amnistía a 66 presos ante la visita de Obama al país. Las autoridades de Birmania han ordenado a liberar a 66 presos ante la visita histórica del presidente estadounidense Barack Obama con el fin de alentar el proceso de reformas que realiza el gobierno birmano. Sí, por supuesto, lo que quieren es que de una dictadura abierta pase a una dictadura tipo occidental, que es lo que llaman democracia. Porque lo que llaman democracia en Occidente o en Estados Unidos y Europa no tiene nada que ver con la democracia auténtica, la que tendría a rear, la que los ciudadanos somos los que nos gobernamos a nosotros mismos. No. Pero aquí los dictadores, pues, entre unos y otros son amiguitos. Uy, vienes aquí, pues mira, voy a liberar a estos 66 por gracia divina. ¿Eh? Así es como funciona. Vamos un poco a las cloacas. Escuela de tortugadores por tercer día bajo el asedio de los indignados. Tres días de protestas públicas turbando la tranquilidad de Fort Benning, donde siguen aprendiendo técnicas de tortuda los alumnos de varios países de América Latina. Ahora ya no se pueden escudar en el comunismo, así que tiene que ser el terrorismo. Como explica la nueva doctrina de instrucción aplicada en la antigua Escuela de las Américas, un superviviente de tortudas practicadas en Guatemala, Mario Ávila. La Escuela de las Américas, en Chile y Argentina, la conocen muy bien, y en toda Centroamérica, donde se enseña a los asesinos a defender la corpodatocracia, con tortudas, asesinatos, desapariciones y todas estas cosas. Bueno, aquí en las Españas también hay una tradición. Son los que vencieron en el golpe de estado del 36, así que no hay mucha diferencia, pero esto se hace abiertamente y como mínimo se sabe dónde y ahora se va a protestar. Pero más que protestar, a ver cómo lo hacemos para que echar a esta gente del supuesto poder y que no le obedezcan, hay que empezar desaprendiendo todo el adoctrinamiento que nos han metido en la mente desde pequeños. Desobedeciendo poco a poco, desobedece una cosa pequeña, luego desobedece otra cosa más pequeña, desobedecemos todos en masa, somos más. Podemos parar esto si nos lo proponemos y empezamos cada uno haciendo nuestra pequeña desobediencia y hay otra pequeña desobediencia. Los funcionarios no aceptan las reglas y las leyes y las órdenes injustas e ilegales. Los ciudadanos no pagamos impuestos a los políticos corruptos, cosas así poco a poco. O por ejemplo, Anonymous publica datos personales de 5.000 funcionarios israelíes. El grupo de hacktivistas Anonymous ha declarado una ciberguerra contra Israel difundiendo en internet los datos personales de 5.000 funcionarios israelíes. Que por supuesto que entre esos 5.000 funcionarios hay alguno que sea entre comillas inocente. Sí, claro, todos somos buenos. Pero su función como funcionario es ayudar a un estado cuyo único objetivo es asesinar a la gente que tiene alrededor, como están haciendo ahora. Los palestinos no son mejores porque ellos también están asesinando a la otra parte, pero hay diferencia de magnitud. Los israelíes manejan unas armas que asesinan en masa. Ahí es una gran diferencia. Por ejemplo, ayer, Israel mata a 10 miembros de una familia palestina y a sus vecinos por error. Las fuerzas armadas de Israel han confirmado que hubo un equívoco en su ataque aéreo en Gaza contra la vivienda de una familia. Medios palestinos informan de 12 civiles muertos en este bombardeo. Bueno, 10, 12... Es que... es que... es que por error, sí. No, el error es que haya gente que apriete el botón y asesine a otro. Gente que maneje los aviones y obedezca las terribles órdenes locas porque es... de sus dirigentes. El error es que haya gente que se crea que uno es mejor que otro porque ha nacido en un lugar y no en otro. El error es... toda la sociedad en la que estamos es un error, tal como está planteada. Tenemos que empezar ya a dejar de mirarnos al ombligo y darnos cuenta de estas cosas. En África, fuerzas de la ONU, en la República Democrática del Congo, divertido que lo llamen democrática, ¿no? Dispadan misiles contra rebeldes. El comandante de un escuadrón ucraniano de helicóptero 2017 ordenó abrir fuego contra los militantes del movimiento rebelde M-23 en la República Democrática del Congo cuando se acercaban a su posición cerca de la ciudad de Goma. Los insurgentes amenazan con devolver el golpe. Ayer hablamos de que en el Congo precisamente el ejército mató a 113 supuestos rebeldes. Yo qué sé si son rebeldes o lo que sean. El caso es que a matar y asesinar, ¿quién nos vence? No, 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 no es sólo los israelíes. Es todo, todo el entramado, toda la sociedad, todos los que trabajan y pagan sus impuestos, esas cosas, están colaborando con el asesinato diario de otros seres humanos y con leyes injustas. Los proveedores de Internet de Estados Unidos limitarán la velocidad de los clientes que descarguen contenidos pirata. Dentro de un par de semanas, el Center for Copyright Information comenzará a entrar en funcionamiento en Estados Unidos de la mano de cinco de los ISPs más importantes, entre los que se encuentran Bedizon, la MPAA y la RIAA, y parece ser que una de las medidas que adoptaban en caso de detectar que un usuario infringe las leyes del copyright estadounidense consistirá en una reducción drástica de la velocidad de acceso a Internet de dichos clientes. A mí me hace mucha gracia porque estos que defienden tanto el copyright son los de Hollywood, que hace 110 años ha abandonado Nueva York porque no querían respetar el copyright de Edison y otros y se fueron a California porque allí no habían leyes anti-copyright y ahora son precisamente ellos los que atacan a sus propios clientes porque sí, imbéciles e idiotas defensores del copyright, se ha demostrado que los únicos que os cobran vuestra basura de películas y música son precisamente los que primero se la descargan de Internet para saber si quieren compárselo o no. O sea, están... es que deben ser absolutamente gilipollas como empresa a atacar a tus propios clientes de esta forma. Corpodatocracia es lo que tenemos como por ejemplo y ocurren cosas como expertos alemanes en cáncer advierten de una inminente escasez de uno de los fármacos más utilizados para tratar la enfermedad. El motivo, porque las compañías farmacéuticas dicen que no es financiadamente viable fabricar más. Que se muera la gente de cáncer, eso es financiadamente viable. Cudarlas no es financiadamente viable. Muy bien, ¿vale? Pues así funcionamos. Y luego nos tenemos que creer toda la propaganda y todas las mentiras que nos vienen en los medios. Vamos a una que, por cierto, esto es, por supuesto, polémico, controvertido y no le va a gustar a los talibanes ecofascistas. La propaganda climática del BBC es puesta y su grupo de expertos revelada. En los círculos científicos, las causas exactas del cambio climático se debaten fuertemente, pero si escuchas a los principales medios de comunicación, llevan a creer que todos estén de acuerdo. La BBC británica obtiene toda su información a partir de un panel de aparentes expertos científicos cuyas identidades se mantuvieron en secreto durante años. Ahora su identificación ha sido revelada y se ha sabido que se compone básicamente de agentes del gobierno, empresas y medios que tienen un interés evidente en cómo se presentó el problema. ¿Os acordáis del señor Al Gore y su documental tan famoso de principios de la década pasada? Bueno, pues el señor Al Gore tiene grandes inversiones en empresas que se benefician de todas las subvenciones y todo el negocio ecológico. Y hay que decir que las cosas no son como las cuentan los medios. Si el señor Al Gore te dice que una cosa, quizás lo más seguro es que sea la cosa contraria. Y acabamos con una noticia científica que seguramente no apadecerá en la BBC porque su consejo de expertos dirá que no apadezca. El CO2, o dióxido de carbono, salva al planeta del peligro de congelarse en una glaciación. Científicos suecos de la Universidad de Gothenburg aseguran que nuestro planeta está entrando en una nueva época glacial y solo el CO2 que producimos nos está salvando de la congelación. ¿Cómo metemos esto ahora? Por cierto, los que seáis más viejos, recordaréis, yo me acuerdo a finales de los 70, que era un niño yo con 6-7 años, que había mucha propaganda también de que íbamos a un cambio climático a una nueva edad glacial. Allá por los 80 cambió y era todo lo contrario. Nos calentábamos que si el ozono y estas cosas. Luego apareció el señor Argon y han aparecido estas leyes de impuestos sobre carbón, esta corrupción sobre la separación de la basura, porque me refiero a las empresas estas que han vendido a los ayuntamientos. Antes vendían un contenedor y ahora venden 6 contenedores porque cada uno tiene que tener un tipo de basura y luego sabemos cómo ocurrió en Cádiz, que es grabado, ¿no? Que los basudeos lo vuelven a mezclar. Y estas cosas, si nos las meten doblada y nosotros nos lo creemos todo. Bueno, pues hay que dudar de todo. Dudar incluso de que el CO2 salva al planeta del peligro de congelarse en una glaciación y dudar de los que dicen lo contrario. En fin, pues que así está este mundo. Muchas gracias por tu atención. Si has llegado hasta aquí, otra vez 21 minutos. Estaría muy bien si te suscribes para recibir notificaciones de los próximos noticieros o titulares. Y, bueno, pues también no son las noticias ni los titulares seguramente más importantes ni más destacados. Por supuesto que mis opiniones son mías, debatibles y cada uno tiene las suyas. Y todos podemos equivocarnos porque quien tiene bocas se equivoca. Pues también gracias si lo has estado mirando en directo. También este programa está en formato podcast que puedes acceder y descargarlo desde mi web en usuario.com y para que pases un buen día y nos encontramos en el siguiente programa.